Chica, ¿qué dices? Se ahogo, papi, se ahogo Cuando pones perla en el collar de Vivian Diferente ya no son perla, uno Cuando los cubitos de hielo Lleno de saguario de hielo Se congela, uno Cuando de noche en el cielo Y se vuelve de día Ya todos esos cambios Cuando el caballo entra a Troya Tú te confías, ya ardió Uno Yo soy muy mía, yo me transformo Una mariposa, yo me transformo Makeup de drag queen, yo me transformo Lluvia de estrella, yo me transformo Pasa de vuelta, yo me transformo Como sex siren, yo me transformo Me contradigo, yo me transformo Sienta las cosas, yo me transformo Frank me dice que abra el mundo como una nuez Si me muero, que me muera por la boca como muera el pez Sé que en soya donde vaya, nunca se me olvida Yo manejo, Dios me guía El logo de Lego, bebé Kim Ki cuando te hablo, bebé Un T.Y. con tie-dye, bebé La calle Navidad, bebé Como un pavo real, bebé La cerilla al quemar, bebé Tu cara, tu mirada, bebé Si te vuelvo a besar, bebé Si eres la pampara Nada te puede parar Si eres la pampara Nada te puede parar Y ya Fue que el estilo Fue que el estilo Fue que el stylist Fue que el estilo Tela y tijera Y ya Cógerla y córtala Y ya Cógerla y córtala Y ya Cógerla y córtala Y ya cógela y córtala y ya